Mía, dime cuál es tu pecado Padre, tengo pensamientos acerca de mi novio Pero pensamientos impuros A la gran p***, eso sí que es grave Sí, lo que pasa padre es que todavía soy virgen De la p*** ¿Es eso grave padre? ¿Me puede decir que tengo que hacer? Ah, ya sé, me tengo que acostar con él, ¿verdad? ¡Fuera esa! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, gracias padre Ahora mismo me voy a acostarme con él ¡Buena esa! ¡Buena, buena, buena! ¡Ay, por fin me siento liberada! ¡Ay, cómo me voy a clavar! Padre, he pecado padre ¿Cuál es tu pecado, hija mía? He robado, he matado, he violado ¡Buena esa, buena! ¿Y te parece que está bien eso padre? ¡Bien, bien, bien, bien! O sea, que puedo seguir robando, matando y violando ¡La gran p***, claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Bien a mi país! ¡Chao! Este país es increíble, pero medio tiene uno más edad Padre, he pecado ¡Otra vez, tico! Pero una vez, mamá, padre, le grite a mi marido ¡De la p***! Pero lo que pasa es que él no quería rezar conmigo, padre Esto no tiene perdón de Dios con lo lejos que ha llegado Bueno, prometo rezar diez a bemarías, padre ¡Noooo! Bueno, que sean cien entonces ¡Hijo de la gran p***, chape todo! Que eche mi casa y construya de nuevo ¡Sí, c***! ¡Sí, sí, sí! Gracias, padre, muchas gracias Ahora hay tie... ¿Copa ahí, eh? ¡Hijo de la gran p***, no veamos tráfico nunca de este nivel! ¡Pájaro de l***!